Todos los sueños de aquel buen amigo que nadie recuerda Hoy adornaron a la iglesia, sé con esa lucida que estamos de fiesta Sale vestida de blanco, al linda que no te admiro a la alda Mientras yo sé que en la cárcel un hombre muy hombre se piensa matar No por eso me canto la vida, no por eso no creo en el amor Era el día de la noche, en la linda de abril, está en el mar de hoy Cuando en la cárcel del pueblo sonaron dos tiros y el hombre murió Buenas tardes todos, tengan y cada uno de ustedes amigos